Yo quiero rescatar la labor periodística del maestro Miguel Vadillo porque lo escribe en el año 2000 o antes, ¿no, Miguel? Y fíjate que veintitantos años después, yo insisto porque también, yo creo que incluso por culpa, por responsabilidad de la gran mayoría de los medios de comunicación, en la sociedad mexicana hay una memoria muy corta y selectiva, pero veintitantos años después nos quieren vender o revender o jugar el dedo en la boca con los mismos personajes, los que han saqueado a México y nos quieren decir que son diferentes. En algún momento a la audiencia de Sin Censura estos personajes le van a pedir el voto en el 2024 y la gente tiene que recordar estas cosas, tiene que saber de quiénes se trata, Miguel. Y no es cebollazo cuando digo que hay que que hay que reconocer la labor periodística, pero pues tú hablas de los con los pelos de la burra en la mano porque tú lo has publicado cuando Cedillo era presidente, cuando Fox fue presidente. Y ahora estos personajes, porque ahí anda José Ángel Burría, tratan de encadenarse, de concatenarse para regresar al poder, para regresar a los privilegios. Yo creo que esa es la gran historia y porque además lo que orquestaron, lo que hicieron, nos está costando hoy y nos seguirá costando mañana. Me refiero a lo del POVAPROA, por ejemplo. Sí, y fíjate que hay que ver, revisar los archivos, llevar a la memoria colectiva estos casos que fueron de un escándalo y de una reconstrucción en aquel momento y que, como bien decías, después de dos décadas pareciera que ya estaban olvidados, pero vuelven a recobrar vigencia para conocer la historia de estos personajes tan siniestros, tan corruptos, que ahora quieren volver y retomar el poder. O sea, imagínate, este personaje del que estamos hablando, José Ángel Burría, secretario de Estado, secretario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Cedillo, y después flamante director de, ni más ni menos que de la OCDE. Y bueno, pues, ¿quién es este hombre que ahora está encargado de elaborar el proyecto de la oposición, el proyecto de nación? O sea, ¿a qué podemos aspirar cuando un sujeto de esta naturaleza, con todos estos actos que cometió, es el que va a ser un proyecto? Y seguramente, si por azar es del destino ellos, digo que se ve más que imposible, pero que asumieran la presidencia de la República, pues este personaje volvería a tener un papel preponderante en un gabinete conformado por todos estos partidos, que prácticamente ya están en la miseria, en la miseria política por su decadencia. Pero volvamos al tema, Vicente. Una segunda empresa, Conductores Eléctricos de México, empresa de la familia del expresidente Ernesto Cedillo, según Tomás Ruiz, daba el reporte a su jefe, José Ángel Burría, y decía, La empresa contaba con adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios 93, 95 y 96, por un importe histórico de 420 mil 817 pesos, el cual, con actualizaciones y recargos, se acumulaba a un millón 80 mil 212 pesos, el cual también había sido adherido el 30 de julio de 1997 al decreto de apoyo a los deudores del fisco. Imagínate, había un decreto presidencial en aquellos años de apoyar a los deudores del fisco, pero no se apoyaba a los deudores, a los pequeños deudores, a la población trabajadora, a los obreros, a los maestros, ¿no? O sea, cuando se hacían estos decretos de apoyo a los deudores del fisco, hablábamos de las transnacionales, de los grandes corporativos empresariales, de la élite del poder económico y político de este país. Para eso se hacían estos decretos y utilizaban este decreto, aprobado, hecho por el propio presidente, pues para beneficiar a quién más, a su propia familia, Vicente, para que no pagara los recargos y las multas que debieron de haber liquidado por el haber dejado de pagar impuestos durante seis años prácticamente, Vicente.